Saqueos a camiones cargados de víveres y protestas por la escasez de alimentos fueron el panorama en las zonas populares del este de Caracas, protagonizados por decenas de habitantes en una nueva jornada de manifestaciones en Venezuela. Los ciudadanos aseguraron que hay hambre en el país. Un camión cargado de carne de res y pollo fue asaltado por un grupo de personas en Petare, una barriada que ha sido calificada como la favela más grande de América Latina y a pocos kilómetros de allí se produjeron varios intentos de saqueo. Decenas de funcionarios policiales ocuparon el área y los comerciantes cerraron puertas y rejas para evitar robos y asaltos, mientras los vecinos lanzaban insultos hacia el gobierno de Nicolás Maduro, así como a los periodistas y fotógrafos que reportaban la situación. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social dijo que el país se enfrenta a diario un promedio de 19 protestas en medio de un clima de conflictividad en ascenso, por la escasez de alimentos y la demanda de servicios básicos. La ONG contabilizó en los primeros cinco meses de este año 2.779 manifestaciones en el país, incluyendo 146 saqueos y 108 intentos de saqueo.